guaquillas la eterna luchadora cantón que nació libre como su gente sentinela de la patria que cuida la entrada y salida de nuestro heroico ecuador naciste grande grande como tus hijos quienes desde un principio te defendieron a capa y espada de aquellos que quisieron doblegar tu voluntad pero no lo consiguieron en este campo de batalla surgieron héroes nobles y valientes que sin miedo a la muerte te defendieron con honor aunque hoy tu bandera flamea libre como el viento pero tu alma aprisionada se siente indefensa al ver que tus hijos sólo te defienden desde su comodidad y se vuelven testigos ciegos de tu calamidad hoy guaquillas te necesita una vez más necesita de esos héroes que se despojen de armaduras políticas y dogmáticas para cubrirse solamente con su bandera y luchen valientemente por el futuro de quienes en casa nos esperan nuestros héroes del pasado ya lucharon por nosotros y tú como quieres ser recordado por tus hijos tu pueblo te necesita